¡Suscríbete al canal! La verdad es que hay cosas que de pronto se inventan y siento que tendríamos ubicar a esas personas como guionistas de telenovela porque sí tienen mucho potencial. No hubo ningún enfrentamiento con nadie, todo fue muy bonito, hay una química increíble con Antonio Gaona que sé que es un amigo que sé que se va a quedar como uno de mis mejores amigos para toda la vida. Pero nada más, dijo a la prensa la noche del domingo después de conducir la academia, sobre si era verdad que Gaona se había referido a Rivera como homosexual. Rodríguez simplemente rió y dijo, no, para nada. Ellos realmente se conocen, hay muy buena onda entre ellos y para nada. A la conductora también se le cuestionó sobre su sentir respecto a que mientras ella conduce con Adal Ramones la academia, será a Carlos Rivera quien sea uno de los coaches en la voz. Qué emoción, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que la nuestra de lo que es la academia, que realmente te brinda oportunidades enormes como ser un cantante que llene lugares como un auditorio nacional o como ser conductor de un programa en un horario. Estelar o ser protagonista de una telenovela o estar como Koguchi en un programa como La Voz. Realmente creo que también esos son puntos muy importantes que creo que tanto el público como los chicos que tienen aspiraciones para ser cantantes deben tomar en cuenta. La academia tiene historias de mucho éxito, dijo. Más noticias en MSN. ¿Qué fue de la primera generación de la academia? Fuente, El Universal, Diapositiva 1 de 7, Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora foto, archivo anterior siguiente pantalla completa unos 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima. TC.V Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora foto, archivo 2 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. TC.V Víctor García lanzó algunos discos, ha participado en telenovelas e incursionado en el cine y la conducción. Foto, archivo 3 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. TC.V Miguel Ángel fue el tercer lugar de la primera generación, pero se alejó del medio y hace algunos años fue captado vendiendo celulares en un tianguis foto, archivo 4 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. TC.V Yair es el que ha cosechado más éxitos. Ha lanzado varias producciones discográficas, protagonizó cuatro telenovelas en azteca y actualmente está en Televisa Foto, archivo 5 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. TC.V Nadia también ha continuado con su carrera musical. En 2016 dio a conocer un nuevo sencillo Foto, archivo 6 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. Anónima TC.V María Inés decidió enfocar su carrera en la conducción de Televisión Foto, archivo 7 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. Anónima de C.V lanzó algunas producciones como celista, enfocándose en el género ranchero y también incursionó en la actuación fotoarchivo 7 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. X.A. 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 X.A.